hola chefcitos en el día de hoy vamos a preparar unas croquetas de papas así que quédate a ver el vídeo hasta el final vamos a comenzar para preparar esta receta vas a necesitar una libra y media de papas o cuatro papas dependiendo la cantidad de croquetas que tú desees hacer luego la vas a cortar en cubos para que éstas se puedan cocer mucho más rápido la vas a llevar a hervir con una cucharada de sal por unos 20 minutos aproximadamente o hasta que éstas estén bien cocidas mientras las papas se van cociendo vamos a cortar cebollín puerrillo puerro fino lo vamos a cortar en cortes pequeñitos y este corte se llama bruno para que así se pueda mezclar con los demás ingredientes que vamos a utilizar para preparar las croquetas déjame saber en los comentarios cómo le dicen en tu país o en tu ciudad a lo que nosotros aquí llamamos puerro fino vas a necesitar también una ramita de perejil y también lo vas a cortar pequeñito ya una vez que las papas están cocidas la vas a sacar del agua y la vas a dejar reposar un poquito para que bote todo el exceso de agua luego con un morteros con un majador si no tienes esto puedes apoyarte de una botella bien limpia y vas a formar un puré una vez que ya tengas formado un puré le vas a agregar una cucharada de mantequilla y vas a revolver muy bien para que con el calor de las papas la mantequilla se pueda ir derritiendo luego vas a agregar el perejil el puerro fino que ya previamente habías cortado aquí hay una mezcla de ajo en polvo cebolla en polvo paprika y sal esto también se lo vas a agregar una cucharadita y media a tu mezcla y lo vas a incorporar todo muy bien esto es para agregar un toque de sabor también tiene un toquecito de pimienta de cayena aquí le vas a agregar una cucharada y media de fécula de maíz esto es por si acaso queda alguna humedad en el puré pues ésta lo pueda absorber y las mismas puedan quedar un poco más crujiente vas a mezclar muy bien hasta que la fécula de maíz se incorpore completamente con el puré para rellenar las croquetas yo utilicé queso cheddar pero tú puedes utilizar queso mozzarella queso de hoja queso blanco el queso que tú desees y lo vas a partir de esta manera para así hacer unos bastones de queso que luego lo vas a cubrir con el puré y así es que vamos a ir formando las croquetas de papas apoyándote de una cuchara para helado de una cuchara medidora o de una cuchara normal para que tengas más o menos la misma medida en todas las croquetas y así todas se puedan coser al mismo tiempo vas a formar una bola luego la vas a extender y vas a poner un bastón de queso y lo vas a cubrir de esta manera le vas a ir dando la forma que desees a tus croquetas yo hice dos formas unas tipo bastones y otras redondas pero te voy a hacer otra vez una tipo bastón para que veas como yo las hice tú le puedes dar la forma el tamaño y la cantidad que gustes puede sacar pienso que si las haces un poquito más pequeñas te pueden salir mucho más cantidades de las que me salieron a mí ya aquí están todas las croquetas formadas yo hice dos formas como te había dicho hice bastones y también las hice tipo este redondas luego vas a tomar un huevo lo vas a batir bien para poder empezar a empanizar las croquetas de papas vas a utilizar una taza de harina vas a utilizar una taza de pan a este le vas a agregar un poco de la mezcla que habíamos utilizado para el puré que tiene ajo molido cebolla molida pimienta de cayena sal y paprika y este es el procedimiento que vas a hacer para empanizar las croquetas primero la vas a pasar por harina si tú ves que la forma que tiene no te gusta pues ahí le acomodas un poquito la forma luego la pasas por el huevo y por último la pasas por el pan molido y este proceso lo haces con todas las croquetas hasta terminar con cada una de ellas si tienes un negocio o si te gustaría tener un negocio de picadera de entre meses esta opción es excelente para ofrecerle a tus clientes ya que esta opción es rápida económica y súper fácil de hacer si te motivas a preparar esta receta déjame saber en los comentarios qué relleno te gustaría agregarle y qué forma te gustaría si redondas o tipo bastones también estas croquetas son excelentes para compartir con amigos y para hacer entre meses para una comida para que mientras esperan el almuerzo pues tus comensales no se desesperen pues puedes traerle esta entradita sólo debes acompañarla con una salsita y listo una vez que hayas terminado con todas las croquetas el empanizado la puedes dejar reposar por unos 20 o 30 minutos en el refrigerador esto es opcional luego de que las retires de refrigerador vas a tener una olla con suficiente aceite el mismo debe estar ni muy caliente ni muy frío y vas a agregar tus croquetas y la vas a freír hasta que estén doraditas y listo este es el resultado final mira qué delicia déjame saber en los comentarios que te pareció el vídeo del día de hoy no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en el próximo vídeo bye chau 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 ¡Gracias!